1, 2, 1, y... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Todos los cuatro coros, un libro. El único requisito que yo pienso que debe tener un niño para estar acá es querer estar. Todo el que quiera entrar aquí es bienvenido porque los profesores estamos capacitados para formar musicalmente a los niños y no solo formarlos como músicos sino también como personas. ¡Ay, juicioso, juicioso, juicioso! El programa de Tu Bebes es lo mejor. Es el inicio de la música, es pura diversión. Es goce, es juego, es innovar a través de una canción, un ritmo y trabajar por medio de la lúdica, de la didáctica, que ellos más que decir es que estos dos remifasos han sido, es más vamos a hacer un juego que trabaje la lúdica y la didáctica por medio de la música. La música siempre ha sido un punto importante en su vida. De hecho, a la música le sirvió para que aprendan los números, las vocales, las letras, los colores, los animales. Siempre ha sido con música. Bueno, pues el programa Música para la Reconciliación es un programa que está enfocado en población víctima de conflicto armado y pues en este caso que también tiene condición de discapacidad. Los niños tienen otros canales de comunicación no verbal. Entonces, por medio de los instrumentos, por medio de los movimientos, por medio de las ideas que ellos produzcan, están exteriorizando todos esos sentimientos y esos pensamientos. Y pues alrededor de este trabajo, pues va impactando a las familias y a las comunidades. Y pues es un impacto muy positivo porque hay lazos, hay unos vínculos que se crean de los niños acá con los compañeros en clase, las familias con los niños, los niños mostrando en sus conciertos todas esas cosas tan bonitas que logran y donde son reconocidos por sus habilidades, por sus logros y no por sus deficiencias. El programa de iniciación tiene dos áreas fundamentales, que son el área preorquestal, de ensamble preorquesta, y el área oral. En el coro trabajamos tres cosas muy importantes. La primera es el desarrollo de la técnica vocal. Esto quiere decir explorar todas las capacidades que tiene el instrumento de la voz en los niños para enfrentarse a un repertorio. Esa es la primera. La segunda, acercar a los niños a todo tipo de repertorio. Diferentes estilos, diferentes idiomas, que representen un reto, además de los retos vocales. Y el tercero es fortalecer la capacidad de ensamble, pero en este caso que nos compete, del canto coral. Luego viene la formación de ensamble. Esos ensambles, los niños aprenden a tocar flautas dulces, aprenden a manejar todos los instrumentos de placa, que son los filófonos, los cistros, los metalófonos. Aprender a manejar los instrumentos de percusión menor y empiezan a conocer también sobre la música, a conocer los elementos básicos de la música con el profe de ensamble. Es donde el niño adquiere esa habilidad colectiva para hacer música con sus demás compañeros. Además que los niños en el proceso de ensamble están rotando continuamente por todos los instrumentos. Entonces ya pueden empezar con una orquesta de iniciación, cuando ya terminan la etapa de los ensambles. Este programa de orquestas de iniciación es el segundo nivel después de que los niños han empezado a estudiar su instrumento sinfónico. Consiste en que los niños ya pueden empezar a agruparse por sus instrumentos, o sea, sentarse en una orquesta sinfónica. Si es un violinista, primero o segundo violín, un chelista, una viola, una madera, digo las flautas, los oboes, los fagotes, los metales y la percusión y empiezan a trabajar repertorio sinfónico universal en principio. Y este proceso no se dedica solamente, digamos, a la parte motriz, de cuanto a los dedos, a la agilidad que ellos adquieren, sino al aprestamiento que uno, a lo que uno le llama cultura de orquesta. Que tú llegas, entras, te sientas, tienes que hacer silencio, tienes que llevar tu lápiz, tienes que poner atención, tienes que tener un ojo en tu instrumento, un ojo en la partitura, un ojo en el director. O sea, todo ese tipo de procesos, digamos que en batuta desde pequeños ya los van teniendo. Y yo siempre he sido un convencido de que un niño que tiene un instrumento musical en sus manos jamás vuelve a ser el mismo, niño, jamás. Daniel Felipe asiste a violín y asiste a preorquesta. Y lo que más me ha gustado es el interés que despierta en él. Entonces la motivación, es un niño más seguro también. Y incluso no solamente es en el espacio ahí en las clases, sino que eso se traslada a las casas de cada niño. Y creo que sería muy provechoso para un niño el poder estar en un programa como Batuta. Cuando terminemos, terminamos todos al mismo tiempo. Yo agradezco mucho a Batuta. Gracias a Batuta, pues soy lo que soy. Gracias a Batuta me gané una beca para estudiar en España, Valencia. Y todo es gracias a ellos. Entonces yo le debo muchas cosas a Batuta. Y enseñarle a los niños es lo más gratificante y lo mejor de mi profesión es crear el futuro de Colombia. Y no olvido que un día fui beneficiario de esa gran oportunidad que Batuta ofrecía. Yo fui parte de su cobertura. Y hoy en día, 20 años, un poco más después, para mí es una gran oportunidad, aún mayor que la primera, de aportar enseñarle. Yo mismo soy un producto de Batuta. Desde los 14 años tomé el contrabajo y luego me dediqué a mi música. Prácticamente Batuta, ¿qué hizo en mí? Me definió como persona, me definió mi carrera, me definió mi arte, me definió todo lo que yo he aprendido musicalmente. Siento que a todos nos ha cambiado la vida con Batuta, a través de estos algo más de 25 años. Vivo algún país Que ahora quiere ser feliz Buscando siempre sonreír Sin importar estar aquí Alimentado de dolor Minipendes Minipendes ¡Gracias!